muy buena gente bienvenidos a esta pokémon edición no bienvenido a esta edición de pokémon liquid crystal gente hicimos lo que es ciudad trigal ayer hicimos el subterráneo y tenemos un yarados que tenemos un yarados que atrapamos acá dentro de ciudad trigal como pokémon de ciudad así que bueno este yarados tenemos a m y agua voladora y es hasty hasty es como pícaro creo tiene intimidación buenísimo le bajamos el ataque y es bastante tiene ataque defensa y tiene defensa especial pero tiene más ataque normal que ataque especial así que este pokémon es bastante físico dentro de todo y bueno tenemos guillados y tenemos también tenemos la amt a ver un poquito lo que puedo hacer es ahora que ganamos un poquito de dinero lo que vamos a comprarla o comprar puño fuego o comprar si no alcanza por el puño fuego y le vamos a meter al le vamos a meter el puño fuego al a nuestro flama antes de entrar al gimnasio le vamos a meter el puño fuego a nuestro flama que no era así entramos seguros al gimnasio y hoy creo que hoy posiblemente hoy entremos al gimnasio en este tampoco era creo que era un piso más en el último piso que a las mt acá creo que eran tenemos que comprar acá está puño trueno o puño fuego cuesta 3000 así que nos alcanza para un puño fuego sí buenísimo buenísimo tenemos puño trueno el puño puño trueno el puño puño fuero entonces a ver el puño fuego si lo vamos a dar a la si los vamos a dar al al flama y el puño hielo calculo yo que entraría o para él para amor si para el club o para y pensando en línea al árabe aquí hasta que tiene enviados antes de darle algo a mí la cama más huevo tiene que ir mamá huevo se tiene que ir porque primero de todo mamá huevo a la caja de los muertos mamá huevo murió en el subterráneo ok mamá huevo a la caja de muertos mamá huevo que ni llevo a hacer y tenemos el tab aquí pero este tab aquí no sé si si es rentable por ahora vamos a dejar así muy con cinco pokémon tanto cosas y atrapamos alguno más bueno le vamos a dar entonces acá entramos salimos acá salimos del otro lado esto es el subterráneo inspector de motes estar al subterráneo el hombre está acá se evalúa los motes de tus pokémons ok y más para acá que acá que añadir acuérdense que estamos en ciudadría la culpa de todo la tiene el murphy y sus y ese y sus leyes del mal algo que la ley de murphy nunca les han dicho que eres bastante interactivo ok gracias gracias a ver un poquito que hay esto que es floristería a ver si no hay una hierba curación ha visto ese árbol raro de la ruta 36 y mi hermana se emocionó y fue a verlo estoy preocupada será peligroso la ruta 36 que empieza a nevar está cayendo granizo aunque no hay más nada no al parecer que no no es que la playa bueno vamos a ver un poquito esto que es ruta 35 ruta 34 si podemos entrar al gimnasio también podemos entrar al gimnasio podemos entrar al gimnasio a ver un poquito qué nos dice este soy el consejero del gimnasio este gimnasio es tipo normal recomiendo usar pokémon tipo lucha a normal le pegue el tipo lucha le pega por dos es el único que le pega por dos y me mande no mayo a ver un poquito normal no tengo nada tipo lucha yo pero nada tipo lucha un centro ok a ver un poquito al final le puse el puño fuego pero bueno e ataque rápido aunque golpe furia tiene vamos a darle para la caja buenísima buenísima a esto va a venir bien en venen hacerle todo problema como es le damos de una posición va a venir va a venir bien así le ataque de problema que le causen problema de estado buenísimo afuera el centre tenía tres pokémon están esta mujercita un otro centro que hicimos también y vamos a ver un poquito vamos con m a ver m de maloso que esto es bueno de la miraste le falta un ataque le podemos poner lo le podemos poner corte salpica placa este es durísimo suelen venir durísimos los buenísima este nos va a sacar gimnasio este nos va a sacar gimnasio no no quiero nivel 23 acá tengo que subir todo nivel 23 por lo menos antes de entrar si no cometemos algún error grave y perdemos el inglés te va a ser bastante bueno para lo que para no perder más bien y que bueno el centro está fuera bueno testeamos un poquito el gimnasio me curaría o ponerle puño fuego al puño fuego al al flama y le vamos a poner en algún ataque o corte o puño de hielo también tengo para él si vamos a curar vamos a curar y ahora sí vamos a poner pokémon de no mochila y esto es de acá tuvo de meoyeme test que tengo que ganar me tengo golpe cada vez tengo golpe cada vez ataque grave produce contacto esto le pongo poner al poner al a este un golpe cada vez y puño hielo y mira cómo se gasta este bufetón lodo y por tierra y lo rapidez 60 pegaste y rapidez le vamos a dar a pichu rapidez le vamos a sacar, le vamos a sacar encanto, buenisima picho aprendido rapidez y le vamos a poner puño fuego al, puño fuego al flama, corte furia pero pega 10 esto, tengo destello y tengo corte, corte pega 50 eh, corte le vamos a usar y le vamos a dar a, ah mira no puede prender corte, este ya aprendió, este puede prender corte no, pero este aprende puño fuego, puño fuego le vamos a, ay mira no puede, nadie puede prender puño fuego porque no puede, y puño hielo, ninguno puede prender puño hielo, bueno pero por lo menos aprendió un buenisima, bueno vamos a entrar como estamos, vamos a subirlo todo nivel 23 y se viene gimnasio de ciudad tribal, a ver un poquito, acá el level cap son nivel 25 así que vamos a subirlo un nivel por lo menos más dos, buenisima, este va a ser bueno con bostezo eh, así que le vamos a meter de primera, le vamos a dormir a lo que salga, vamos a intentar y ahí cambiamos, porque dormida la vida es mejor, le vamos a dormir a lo que salga, y después cambiamos y ponemos, le ponemos a M, este ya no se va a llevar la copa de este gimnasio y en ningún, vamos a intentar no perder ninguna vida, se viene gimnasio ya tribal gente, comenzamos como andan, todo bien, espero que bien, yo les mando un saludo y empezamos, ciudad tribal, a ver un poquito, en esta con esta no vamos a pelear, a ver, esa me va a querer pegar eh, el tema que donde está el, esa es la, esta es la, esta es la líder, así que, si han que venir por acá, así esta es la que, bueno, lo que venga vamos a hacer Pokémon, vamos a sacarle a Morsi, vamos a cambiarle, y a lo que salga primero lo de dormimos y después le pegamos, yo calculo que esta debe tener por lo menos cuatro Pokémon eh, un, o tres o cuatro Pokémon, un Snubbull, esto es, normal, Hada, un Snubbull, a ver, eso, Latio, me baja la defensa, esto suele tener como, como es, colmillos, colmillos, hielo, colmillos, algo conmigo, yo fuego voy a tener también, eh, pistola de agua, en qué lengua estás, esto me quiere paralizar, buenísima, buenísima, se duerme ahora con otro pistola de agua, está afuera, buenísima, está afuera, te debería, debería morir, no, mira como no le pegó, nada, buenísima, se duerme, el tema que puede usar, no usó hiperpoción, un buenísimo, no, no se puso por si un buenísimo afuera, el Snubbull, afuera, ah, mirá, el de encima de allá, pero, tan difícil era, un poco buenísima, pensaba que eras débil, seguí pensando, a ver, un poquito acá, si, mira, tengo que pegar con esta primero, eh, voy a tener que pegar con esta, a ver, un poquito, ah, mirá, no, no me pegué, no me pegué, buenísimo, ok, bueno, a ver, que estamos, vamos a entrar con Morsi a dormir primero, hola, soy blanca, todo el mundo jugaba Pokémon, así que yo también, yo uso los más monos, ¿quieres retarme? te lo advierto, soy buena, yo también soy bueno, porque los manos están en la cárcel, a ver, un poquito, así que eres bueno, uh, un miltank, ok, un miltank, eh, bostezo, batido, usó batido, nomás te digo, un miltank, este miltank tiene pinta de rompe bloques, eh, eh, pista de agua, híjole, bueno, ahora que se durmió el miltank, ahora que se durmió el miltank, lo que podemos hacer es, confusión, buenísima, estaba dormido, eh, le vamos a tirar otro bostezo, se toma el batido, tiramos bostezo y cambiamos, buenísimo, tiramos bostezo, Pokémon, vamos con, eh, con qué, el miltank, esto es normal, puro, amigos, vamos con, vamos con el guiar a saber un poquito, hasta nivel 25 el miltank, este, nivel 25, tiene desarrollo, tiene desarrollo, buenísima, se duerme, esto es, eh, golpe cabeza, golpe cabeza, lo que vamos a hacer es, le vamos a subir el ataque, ahora tengo una precisión, tengo ataque, tengo use, buenísima, vamos a subirnos más el ataque, buenísima, y ahora sí, golpe cabeza, pisotón, no me debería matar, buenísima, uno más, hasta mañana el miltank, vamos todavía, buenísima, buenísima, y blanca, un clefade, ¿quieres cambiar? no, no quiero, un clefade, eh, esto es hada también, normal, hadas, híjole, hasta mañana, no perdimos ninguna vida, buenísima, tenemos nueva medalla, gente, qué mal, no debería ser así, sí, tú, te lo digo a ti, Pablo gano 1320, buenísima, y tenemos nueva medalla, eres malo, malo malote, buenísima, nos dio la medalla, tenemos nueva medalla, gente, oh no, hiciste llorar a blanca, está bien, parará pronto, siempre llora cuando uno pierde, eh, prefiero un pokémon mono a un pokémon fuerte, mis pokémon son monos y fuertes, eh, qué pasó, ya gané, ya, qué onda, no te puedo creer, qué pasó, no, esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando, me debería ir lo más tranquilo y contento, destructor, ¿o qué? ¿asco? Ok, se sube la defensa de esto, a ver un poquito, eh, otro asco y está afuera, otro asco y el destructor no me hizo mucho, buenísima, asco y no, si yo ya me debería estar afuera, ¿cómo es esto que quiere, esta gente quiere luchar? a ver ascuas ahí estamos buenísima buenísima el tema que tenía como tres pokémon y un jigglypuff quiere cambiar o no ascuas destructor el tema que me llega a poner un crítico de un destructor y estamos afuera hay más anulación buenísima falló el ataque ataque rápido hasta mañana jigglypuff vamos todavía y vamos a cambiar no si era para cambiar era para cambiar bueno igual asco híjole como me cae todo vamos a cambiar y vamos a poner a m m debe ser el devora loques o el salva loques en este caso m es el salva lo que golpeó cada vez buenísima fuera buenísima yo creo que será que ya ganado ya la medalla qué es lo que quiere la medalla sí o se me olvidó aquí tiene la medalla que me dijo me tuve que ir y volver de vuelta pero qué infeliz no quería soltar la medalla la medalla perni se permite a tus pokémon que usen fuerza fuera del combate y toma tu recompensa la mt 45 que es atracción ok mira cómo no me dejó irme me hizo pelear dos veces bueno buenísima gente me gusta esta grilla que tenemos ahora se volvió bastante fuerte con el guiado de saber en el equipo ahora el pichu ese dicen que evoluciona con amistad así que bueno el tema que nos gastamos dos potenciadores de fuerza hay dos potenciadores de ataque así que bueno si nos encontramos más potenciadores por el camino bienvenido sea bueno yo creo que ya tenemos todo acá en ciudad en ciudad tribal estamos completos a ver qué hay acá la clave es darle objeto a tu pokémon que le favorezca a ver un poquito yo creo que estamos acá estamos hicimos para que allá fuimos así que nos vamos de ciudad tribal gente tenemos la medalla y seguimos esta es la ruta un extraño un extraño bloquea al paso dice que si los ríos el árbol se mueve juraría que vi por aquí al chaval este que se parece a folabor como era al poker raptor si a 35 공 x3 a ver tenemos pokemon tipo de material me interesa otro no me interesa un tipo de hierro aquí bueno gente se viene pokemon de ruta que aparece y es un pokemon de ruta un lera a ver a ver un lera Este bicho también, eh. No sé si me convence esto, eh. Vamos a hacer un pistola de agua y le vamos a dormir. Un ledive, esto es bicho volador, capaz. Bueno, no le vamos a dormir. Ah, tenemos que comprar pokeball, eh. Tenemos que comprar pokeball. Tenemos 8 pokeball y un anidobol. Vamos a comprar pokeball, así que vamos a volver al shop y a ver si conseguimos pokeball. Buenísima gente, tenemos un ledive. Un ledive. Esto es como un bichito, estos las... ¿Cómo que se llaman estos? Eh... No me acuerdo el nombre ahora. Eh... Bichito de luz, no es. Una vaquita de San Antonio, se llama por acá. Vaquita de San... Vaqui se llama. Vaqui. La vaquita de San Antonio. En algunos países le llaman de otra forma, no sé cómo... No me acuerdo cómo se llama. Él se va a llamar Vaqui. No, va Vaqui. Poní esta. Tenemos un ledive. Bueno, vamos a volver y vamos a comprar las... Vamos a comprar las pokeballs. Este no vende nada, ¿no? Ah, y ahora que tenemos el monedero también. Acá porque es súper barato, súper barato. 600, vamos a comprar las... Mira, ¿puedo comprar? 4, 5, 6 puedo comprar. ¿Y por qué vamos a comprar esto? ¿Cuánto podemos comprar? Y... 1, 2, 3 podemos comprar. Híjole, encima está todo carísimo. No te pagan un carajo a ganar este juego. No pagan nada, eh. Bueno, gente. Sacar el capítulo hoy. Terminamos con el gimnasio de Ciudad Trigalino. Empezamos mañana la ruta 34, 35, creo que no. A ver... Esto es... Ruta 35. Empezamos mañana lo que es la ruta 35. Espero que les haya gustado, gente. No se olviden comentar, suscribirse y darle like. Y... Nos vemos pronto, gente. Nos vemos mañana o dentro de un rato. O nos vemos cuando nos veamos. Nos vemos, gente. Chau, chau.